Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Si el día de hoy estamos acá Ay, es que no tengo ni captura de una planta ahí, gente Pero el medio de altura la planta ahí Ahí estamos Ya gente, lo que les voy a enseñar el día de hoy es que ¿Cómo se llama? Es que ha aparecido un nuevo juego de Robux De, supuestamente te dicen Robux Free Y miren gente, está en el puesto 4 de los populares Cuando yo entré, estaban en el 7 Ahora está en el 4 Gente, y lo más decepcionante de todo, gente Es creado por un pelucho guiso, gente Por un nook que solamente quiere Robux Seguro cuántos Robux ya tendrá Tendrá 15 Robux, 20 Robux Que no saben, nadie lo sabe Handy, de repente, este, ¿cómo se llama? Y todos estos favoritos son, son este, ¿cómo se llama? Juegos de hoy Si quieren, hoy transformamos, pero mucho nuevo de moradilla No se conocen para conseguir ese día de letrán Si se queda en su perfil mucho más alto Muy bien, no se hacen Tendrá 15 Robux Lugares ¿Ven? Gente, todos estos juegos Son de Robux Entonces este juego Este que dice content de letrán Ya fue eliminado de Robux Porque estos juegos Son los que te dan Robux, ¿ven? Lo sentimos Este juego está siendo analizado Y viéndolo de nuevo más tarde Porque este juego Este, ¿cómo se llama? Es de Robux Este juego no tiene nada que ver con el Con el, ¿cómo se llama? Todo este juego está relacionado con los Robux Free, gente Por eso nunca le quieran Vamos a entrar a este juego Para que ustedes le quieran Voy a añadir 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 Gente, pero también para que puedan hacer estos Este Para que salga ahí jugando Son bots nomás No sé cómo Muy bien se hacen esos bots Pero Vamos a probar este juego A ver, vamos a Jugar Se está poniendo Robux ¿No, gente? Déjame que elimine esta pantalla Para que transmite la otra A ver, gente Ahí ahorita Comenzé a transmitir Gente, está lento Robux No sé por qué Pero no está Se me alente un poco Ahí creo que ya Comenzé a transmitir Ahí está, gente Ya comenzamos Gente, ya que Como les dice Que tenemos que ir a ¿Cómo se llama? Robux.me A ver, vamos a buscar Eh Ah No sé cómo es Eh 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 Robux, ¿no? Robux.me A ver Gente, a ver Vamos a transmitir La pantallita Transmitimos Acá como vemos Estamos en Eh Robux.me Lo que nos han mandado Lo de Roblox O sea Supuestamente son de Roblox Y como vemos Supuestamente Que dicen Que van a robux Así que yo voy a poner Mi nombre Gente, nunca pongan esto Yo hice un video Informando de esto Pero lo voy a hacer de nuevo Ahí puse mi usuario De América Yo no quiero que Yo no quiero Ni un Robux No Y también Quiero el OVC Vamos a generarlo Gente, miren Están publicando La Verifax No sé O sea Conectando a Radio O sea Justamente Después de esto Voy a tener Mil Robux Gente Si tengo Mil Robux Gente Este video Lo voy a subir Y tienen que haber 50 likes Ok Y si no tengo Mil Robux ¿Cómo se llama? No Información Co-fi Co-financial En este sitio web O sea Por eso No te pierdas Pero gente No lo van Esto no es seguro Gente Ven Miren Humano Requisición Porque Gente Y ustedes Algunos ya conocerán Y como se llama Algunos ya conocerán Que esto no Para la verificación Humano No es la Ven Captcha Es la red No Si es la red Captcha Algo Si creo No Red Captcha No Díganme que abajo En comentarios Y no me sé Muy bien Esto Porque esto No es este Ven Nos pide Este cosa O sea Entrena Para convertir En un cambio En el fútbol No sé Que michi Juego Juego Miren gente Si abrimos Si abrimos No voy a llegar A otra página Que no es segura O sea Esto Yo lo cierro Porque no creo Que se me abra Nada Después Porque después Un montón Para desactivar Eso es difícil Entonces Pero Esto no es Este Como se llama Este no es De la red Captcha Este es Como se llama Este es De Ven Captcha Este no es real Esto es solamente Para que Los estafadores De robots O sea Como Estos estafadores Gente Esto es estafador Esto es estafador Ay gente Se me lo rojo Esto es estafador Gente Esto es estafador Eso es solo Que quieren Acabar con Cuenta Gente Ustedes nunca crean En estos bots Gente Ni en los chorizos Gente Ni en los chorizos Gamers Gente Nunca crean En estos chorizos Gamers Gente Estos chorizos Gamers Son Chorizos Gamers Pero figos Crean juegos Fakes Y les van a robar La cuenta Aparte De esto O sea Estos no roban La cuenta O sea También roban Pero no roban Tanto la cuenta Como los chorizos Gamers O sea Los chorizos Gamers También roban La cuenta Y este da vuelta Y mejor Vamos a hacer Eso Lo que vamos a hacer Gente Miren Vamos a hacer algo Que el chorizo Se convierte En un pro Gente Wow Gente Ha cambiado Ha cambiado Su avatar Delante ¿No? Gente Así tiene que ser El chorizo Gamers Así tienen Que creer Mucho Mejor no Que ya no No se puede No quiero No quiero Que el roblo Sea arruinado Gente Por Gente Inocente Gente No se por que Digo Gente Cada rato Gente Ven Gente Miren La fecha De registro Está Todo Todo Lo De acá Gente Eso es lo que Como se llama Eso te roba A rob Si ustedes No le hagan Caso Ahora seguro Que va a estar En el puesto Uno Porque tú y el otro Sigue un Nintendo Vox Ven Ah no Ah está en el puesto 3